¿Qué es la diversidad cultural y ética? Cuando transmite una cantidad de cosas, se descubre que en América Latina había hijos, había negros, había movimientos europeales, y es de aquí que CNN se ve la obligación de transmitir hasta la ceremonia indígena de ese animal alfabeta que había sido elegido presidente con el 53% de los votos, así calificaba CNN a él morales. Y desde ese momento tuvieron que dejar de ocultar una cantidad de cosas que antes estaban ocultadas. Y ahí supimos que hubo un golpe en Paraguay, otro golpe contra Senaya, Honduras, de que pasan muchas cosas en América Latina que antes estaban ocultadas, que estaban abajo de la alfombra. Ese es el sentido de la alternatividad. Cuando tenemos medios alternativos a la verdad única, se termina la mentira. O es mucho más difícil la mentira. Tenemos otro problema. Tenemos un problema muy grande en la izquierda, o en el progresismo, o como la izquierda se llama, que es el ombligismo. Nos miramos a nosotros mismos. Nos es muy difícil trabajar en equipo, trabajar colectivamente. Hablamos de minga, hablamos de multidá, hablamos de una cantidad de cosas. Recitamos integración, recitamos nación y siempre nos miramos a nuestro ombligo. Si a mí no me ven como un igual, jamás voy a poder venderle nada, ni siquiera una información. Entonces, los formatos que nos imponen, vamos a estudiar, vamos a ver cómo somos, quiénes somos, cómo nos presentamos nuestros iguales. Y cómo entonces podemos tener acceso a la posibilidad de vender nuestros productos. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, lo de vender. De poder distribuir, de poder llegar a más cantidad de gente, de poder masificar nuestros productos. Entonces, eso parte también de algo difícil que se llama multidá, de capacidad de trabajar en colectivo. Creo que las experiencias que están tratando de llevar adelante el Brasil, o que están llevando adelante el Brasil, van hacia ese fin, hacia ese cometido. Y creo que sí, desde el Ministerio de Cultura, que todavía no está colonizado, podemos dar un concilio para que eso se vuelva realidad. Eso es más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.